Venimos a presentar un evento que vamos a realizar el 8 de septiembre, el domingo próximo, a beneficio del proyecto Loevar, donde es una granja y una huerta comunitaria que hemos decidido hacer con unos vecinos para recaudar fondos. Junto con los chicos de la agrupación de motos y la asociación de autos antiguos, hemos decidido hacer una exposición a beneficio de la granja. El lugar es en Cañada Seca, calle Larga Vieja, entre Ernesto Riera y Callejón Gallardo. El día 8 de septiembre, el próximo domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El objetivo es, primero que nada, la entrada es un alimento no perecedero para ayudar a familias carenciadas en la zona. Y después, lo recaudado, la granja va a trabajar con servicio de cantina todo el día. Lo recaudado va a ser para el evento, para la granja. Nosotros estamos trabajando sobre 4 hectáreas que estaban abandonadas, donde estamos trabajando para hacer una huerta comunitaria. Están trabajando 8 familias en la zona. En esta oportunidad vamos a colaborar con Loevar, que es el objetivo de nuestra asociación, es colaborar con la comunidad. Así que nosotros vamos a llevar un gran número de vehículos, entre motos, bicicletas, automóviles, que tengan más de 25 años de antigüedad. Así que esperamos juntar alrededor de 30 vehículos, como para poder que la gente aprecie todo el patrimonio cultural que hay en la zona. ¡Gracias!